Hola pues chapito, y para la gente que anda madura también compadre, vemos esto Veamos esto compadre, que se llama el arco iris Y que se haga bonito compadre Te quiero como no te lo imaginas, te amo como no soñeques Estando contigo no me falta, nada solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso, tan grande, tan inmenso como el mar Me siento tan feliz cuando te miro, Dios mío tú bendices nuestro amor Porque solo tú te has metido en mi alma, encendiendo el fuego en mi corazón Tú me haces que libre de pies a cabeza, y con todo esto pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas, entre blanca y rosas, y en un mar azul En un arco iris escribo tu nombre, por mil estrellas bañadas en sol Lo nuestro es algo maravilloso, tan grande, tan inmenso como el mar Me siento tan feliz cuando te miro, Dios mío tú bendices nuestro amor Porque solo tú te has metido en mi alma, encendiendo el fuego en mi corazón Tú me haces que libre de pie a cabeza, y con todo esto pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas, entre blanca y rosas, en un mar azul Y en un arco iris escribo tu nombre, por mil estrellas bañadas en sol Y en un arco iris escribo tu nombre, por mil estrellas bañadas en sol